Hablemos sobre la traducción de Minecraft, porque hay una traducción que es incorrecta o por lo menos bastante imprecisa. Mira este bloque. Zapallo esculpido, zapallo de Halloween. En otras traducciones se lo dice calabaza brillante, calabaza luminosa, pero aquí esa traducción es incorrecta o imprecisa porque en realidad su nombre es otro. Vamos a opciones, vamos idioma y pongamos el juego en inglés. Ahora esto cambió. Jack Lantern cuando está iluminada es Jack Lantern y cuando no tiene un nombre relacionado con lo que es y con lo que le pasó. Con la forma, está bien, pero acá es Jack Lantern. Una traducción mucho más acertada sería la linterna de Jack. No zapallo de Halloween, no calabaza resplandeciente. ¿Linterna de Jack? ¿Quién es Jack? ¿Y por qué esto tiene su nombre? Muchos de ustedes conocerán esa historia y muchos no, pero lo que estoy seguro es que la mayoría no entiende por qué ese ítem está en Minecraft y por qué la linterna de Jack tiene la capacidad de dar vida en Minecraft. ¿Qué historia está detrás de esa alma, de ese demonio que en teoría habita las linternas de Jack junto con el hecho de que puede dar vida en Minecraft? ¿Cuál es la relación? ¿Cuál es el nexo? ¿Y cuál es exactamente la historia de la linterna de Jack? De eso vamos a hablar en este video. Sin más preámbulos, comencemos. No podemos empezar sin antes contar la historia de la linterna de Jack. Esta historia, la historia real sobre esta calabaza tallada con luz en el interior es la historia de las calabazas que, claro, muchos de ustedes seguramente han tallado en Halloween. ¿Alguna vez te preguntaste cuál es la historia de esto? Primero vamos a hablar sobre eso y luego de su relación con Minecraft. La historia de la calabaza de Jack comienza así. Resulta que es un cuento irlandés, una leyenda de Irlanda que habla de un hombre tacaño, astuto, codicioso, mala persona. Una persona que una vez logró engañar al diablo, a Satanás. Piensa que Jack estaba siendo perseguido por aldeanos. Los aldeanos lo corrían. Los aldeanos perseguían a Jack porque Jack le había robado. Jack corriendo, escapándose de los aldeanos, se encuentra con el diablo, con Belzebú. Jack es hora que pagues por lo que has hecho. Jack es hora que me lleve tu alma, le dice el diablo. Jack astuto le dice, espera, ¿sabes qué? En esa aldea esos aldeanos adoran a Dios. Son sus fieles seguidores. Te propongo un trato. Te voy a dar la puerta de entrada, una satisfacción, para que puedas vengarte de toda esa aldea. El diablo escuchaba. El diablo lo seguía. Conviértete en oro, conviértete en moneda. Yo iré con este oro, yo iré con esas monedas, y me presentaré la aldea y pagaré mi deuda. Tú como tienes el poder de convertirte en cualquier cosa, te vas a convertir en ese oro, en esa moneda. Y cuando te entregue, vas a desaparecer. Y esos aldeanos se van a pelear a muerte por ver quién robó esa moneda. Y así harás que se maten. Y así disfrutarás viendo cómo se quitan la vida el uno al otro. El diablo lo piensa. Y accede. Se convierte en oro, en moneda. Pero cuando lo hace, Jack lo pone en una bolsa de cuero que tenía una cruz. Una cruz que había robado la aldea de esos aldeanos que lo perseguían. Y logra encerrar al diablo en una bolsa. Anula los poderes de Satanás. Jack tenía al diablo encerrado, prisionero. Y dijo, solo lo voy a liberar con una condición. Tienes que prometerme que jamás te vas a llevar mi alma. Nunca. No importa lo que pase. Jamás me llevarás al infierno. El diablo vuelve a acceder. Entonces Jack saca la moneda de la bolsa. Donde contenía el diablo. Y el diablo dijo, cumpliré mi promesa. Nunca jamás te llevaré. Al tiempo, Jack muere. Como toda persona. Le llegó su hora. En el cielo dijeron, mira, sos una persona malvada. Vos acá no podés entrar. Y el cielo jamás pudo acceder. En el infierno no podía ser aceptado. El diablo había prometido que jamás se iba a llevar su alma. Entonces el alma de Jack quedó vagando sin rumbo. Y como una obra del destino, quedó adentro de una de sus comidas favoritas. Y dicen que el diablo, a modo de broma, le arroja una brasa del infierno. Un carbón encendido. Y lo arroja dentro de la calabaza. Y desde ese día, esa calabaza nunca se apagó. Desde ese día, esa calabaza se convirtió en una linterna. La linterna de Jack. Porque su alma está acá adentro. Como muchas historias antiguas, esta tiene muchísimo tiempo. Viene desde el año 1800. Hay varias versiones de esta historia. Pero en todas pasa lo mismo. Jack engaña al diablo. Y no lo acepta ni en el cielo, ni en el infierno. Y entonces queda su alma atrapada dentro de un nabo o de una calabaza. Esta es la historia real. Y el folclore que está dentro de la calabaza de Halloween. Que habrás visto en todos sitios. Ahora bien, este ítem fue añadido en Minecraft con el nombre de la leyenda. Se llama Jack Lander. Ok. Y sería solo una historia de color. Sería darte la historia de un bloque. Y qué pasó en la realidad. Y quedaría ahí este video. Pero he aquí que por algún motivo han elegido que este bloque. Que su historia dice que tiene un alma atrapada adentro. Pueda dar vida. Insisto, sería solo una nota de color. Sería solo la historia y el trasfondo de un bloque. ¿Por qué? ¿Pero por qué la mecánica de dar vida en Minecraft? Yo ya hablé sobre la historia del golem de hierro de Minecraft. Y muchos me dijeron, ¿y el golem de nieve, Miguel? ¿Qué pasa con el golem de nieve? De ese golem me estoy hablando desde el principio del video. Dos de nieve, una calabaza y cobra vida. Y Jack ataca. Esa persona malvada empieza a atacar. Aparentemente esa alma ahora tiene cuerpo. Aparentemente podemos dejar a Jack hacer lo que a él le gusta hacer. Cuando hablamos sobre el golem de hierro. Hablamos sobre una criatura que está involucrada dentro del folclore de la religión barra mitología de los judíos. Y el hecho de tallar la calabaza y el hecho de darle forma. Es el acto que usaron los judíos en su momento. Para hacer el golem de barro que hicieron en su momento. Entonces, esa representación de tallar una calabaza y formar su cuerpo pertenece a otra historia. Sin embargo, cuando hablamos del golem de nieve, esa historia cambia. Esos por qué cambian. Y cambian de una manera absoluta. Porque aquí no tiene embuido el golem de nieve ninguna otra historia. Ninguna otra curiosidad. Simplemente, cuando pones una calabaza tallada sobre nieve, esa nieve cobra vida. Y justo se ha elegido el bloque que tiene esta historia para que le dé vida a ese golem. Insisto, completamente distinto. Aunque se utiliza el mismo bloque con la historia del golem de hierro. El golem de nieve es otra cosa. Pareciera darle la sensación al espectador de que, al fin, esa calabaza tiene un cuerpo. Un cuerpo pobre, limitado. Y empieza a moverse. Puedes entrar y revisar la Wikipedia de Minecraft, por ejemplo. Y verás que al golem de nieve se lo conoce como el mob suicida. Prácticamente, aunque no haga daño, el tipo va y ataca. Y no hay información de él al respecto. Sabemos que lo daña el sol, sabemos que lo daña el agua, sabemos que lo daña la lluvia. Pero con ello estamos hablando de qué lo compone, de su materia. No estamos hablando de por qué tiene vida. Lo único relacionado a que ese golem de nieve tenga vida es el hecho de que pertenece a esta historia. No hay nada más añadido. No hay nada más que agregar. Pareciera que, al ponerle la calabaza encima a esos dos bloques de nieve, Jack, o lo que sea, se mete dentro del golem. Por eso le podés quitar la calabaza y sigue con vida. Porque dejó de estar en la calabaza. Y ahora habita ese cuerpo. ¿Cuál será el motivo que el golem de nieve tenga vida? Quiero leerte a vos en los comentarios. ¿Es casualidad acaso que la linterna de Jack tenga la capacidad de darle vida al golem de nieve y que no tenga relación alguna? Quiero leerte los comentarios. ¿Sabes si es primera vez que ves una de mis videos? O si eres de esas personas que miran todos, todos mis videos y no están suscriptos. Te invito a que ahora mismo lo hagas. Te invito a que te suscribas a este canal y lo hagas con campana. Así YouTube te avisa de cada uno de mis videos y de cada uno de mis directos. Tengo un directo todas las noches en este canal y subimos videos siempre, siempre. Siempre hablando de historias. Y casi siempre, esas historias son de Minecraft. Suscríbete ahora y hazlo con campana. Uf, muero por leer tus teorías sobre el golem de nieve en los comentarios. Y si esta información te gustó, te invito a que dejes un like. Es la única forma que tenemos a los creadores de contenido de saber que un tema sí les gusta y sí les interesa. Además, aquí al costado tenés una lista de miembros. Miembros de nivel oro en adelante. Personas que con su aporte económico, este canal sigue estando, sigue existiendo. Tienen como recompensa quedar inmortalizados en todos mis videos. Si a vos te gustaría que tu nombre esté en esta lista, considera la idea de unirte al canal. Y bueno, quedarás para siempre, siempre en todos mis videos. Y yo sin más me despido. Espero sinceramente que este video te haya gustado y nos vemos en la siguiente review o en la siguiente gameplay. Abrazo Miguelero y chau chau. Nos vemos. Abrazo Miguelero y chau.